Si hay una esquina de pelo para un niño Me deja sin un duro fin en el reloj Y su vecina, esa chica amora Se lo hace por las tardes de pasaje total No me gustes porque son Pequeños de esta cruz de ser Si se más que el tiempo entre tú y tú No faltan más que ahora pasa la factura Pero el ron no tiene la culpa de lo que pasa aquí Son las razas de la crisis de su civilización Pero el ron no tiene la culpa de su reputación No nos caguen con el muerto Es un viejo cuento pudiera ver probar tu lugar Controle su bilingüe, convo a su colesterol que en la pantalla el ritmo es infernal El techo y la droga, vuelva el banco Por favor, el caos moral, la taraya, la vida occidental En el interés de la ciudad, el blues de la inseguridad Que suena en callejones y salientas El ritmo de la lucha por la vida Pero el rato no tiene la culpa por su solesterol Cuando se siente que en sus venas se dispara la tensión El ritmo de la lucha por la vida Que su maldito humo le haga ver tantos fantasmas Que su maldito humo le haga tantos fantasmas A lo que ha resultado de hoy Quizás cuando le avanzaremos de Dios Y a lo que ha resultado de hoy Me voy a toscar a mi cama por la tradición de nuestras sociedades Pero no me voy a dejar de volver en este momento Pues si es algo que se hace Y ahora me voy a dejar de la lucha por la vida Y ahora me voy a dejar de volver en este momento Pero no me voy a dejar de volver en este momento Y ahora me voy a dejar de volver en este momento No, 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 no ¡Gracias por ver el video!